El abogado es un abogado para hacer un abogado de San Pablo. Vete a ganar un trono de aquí. Ahí viene. El río vive en los palos en. Después de tres, sí, siempre he sido el rey, el rey de mi corona. Y bajo su mano, más de un trago, con ella, yo no le tomo más. Sé que tiene su querer, lo supe ayer. Y sé también que es como a mí lo quiere. Y me lo diga, no me lo diga, si soy un niño, no lo refieres. Porque yo no sé perder, el rey de mi corona. Y hay que ganar, que no hay que entrar, tiene que pasar el sol y no hay que sonar. ¡Ay, qué brinocitos, santos! ¡Santosita! No sé que tiene su querer, lo supe ayer. Dice también que tu mamí lo quieres Y me va a brindar con tu boquita Si suco que yo me acuerdo en pie Porque yo no sé qué bien Al resolver que siempre he sido el rey El rey de mi corona Y hay que hablar, que le quiere entrar Y hay que pasar, que le interesa Un besero brinda conmigo Ahora que hay mucha gente Y si me vuelvo olvido No te dudes de mi sueño Algún día estarás herido Y verás lo que se siente Alguien me dijo en mi cara Algo que no se me olvidaba En el ritmo que la dejaron Que me haría hacer su vida Fue como una poña rata Por eso ando en la bebida Si me vuelvo a brindar conmigo Porque si su amor se me acaba en la vida Algo que no se me olvidaba Yo solo puedo dar la libertad Ahí los hijos de ti Me rebuye a los dos pisos 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 de ti Apenas duelo con mi alma Siempre se me quita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Cuando traías mi agua al vientre Me rebuye a los dos pisos de ti Me rebuye a los dos pisos de ti Y a los dos pisos de ti Se saliendo bien bonito los muchachos de la alta Vamos a pegar una canción Que nos ha riendo lindinora Muchachos que nos hacen favor de los gallanos En mi carnava que fue al baño Le gusta mucho el agua enamorada Son promables Vamos a cantar para viernes en un pinche grito mexicano Vamos a cantar para viernes en un pinche grito Gracias, gracias Tengo el alma enamorado más de pensar corazón Te enseñaré mucha noche, hoy quiero reír el amor Tengo el alma enamorada muy enamorada, mi niña Si me das toda tu vida, yo te la doy a mi Saber, no sé si es esposo, no sé si es de hoy A ver, ese es el último verso, acuérdense La vez pasada canción de su derrubo, dime Cantamos esa canción por primera vez Y ahora la van a cantar igual, dice Tengo el alma enamorada más de pensar Tengo el alma enamorada muy enamorada, mi niña Tengo el alma enamorada, si me das toda tu vida Tengo el alma enamorada muy enamorada, mi niña Tengo el alma enamorada muy enamorada, mi niña Corazón morirá por ti Música Yo no sé si me lleno, espero que el prank sureñó de mí Si me dejas estar, no me vas a matar No me llegues tu mirada, porque yo no quiero soñar Y mi alma natural, a ti te queda Yo no sé si no me quieres, pero yo te quiero Si me dejas estar, no me llegues tu mirada Porque yo no quiero soñar Y mi alma natural, a ti te quiere más Y si tu corazón tiene un dolor, contiene unos cariños Y si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!